Abierta, donde vos estás. Mi mujer se llama Mauricio. Otra creación de Aldo Funes Producciones. ¡Ay, Dios mío! Escribinos a conexión abierta arroba vaneduc.edu.ar Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aires de Armenia. Un viaje entre Oriente y Occidente. Un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro. Un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos aires de Armenia. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Buen día, bienvenidos. Esto es Aires de Armenia. Como cada sábado, nos encontramos aquí en www.conexiónabierta.com.ar con todo lo que va sucediendo con Armenia y su gente durante el lapso de esta semana. Te contamos un poco de historias de esta cultura milenaria. Por supuesto, hasta las 9 de la mañana. Tratamos de unir nuestra capital, Buenos Aires, con ILEVAN, la capital de Armenia. Conocer un poco de la Argentina y Armenia. Y trazar este puente imaginario que une a estas dos culturas. Buen día, buen día. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos. Como otro sábado más. Y a mí me da gana de bailar este tema. No sé si pude bailar ahora mismo. Para levantar la bañera del sábado. Que sé y gracias a los mensajes que me van llegando. Que la gente se va conectando tan tempranito. Uno pensaba que estaba solo en la madrugada. Así como decía este locutor peruano. Pero no. No estamos tan solos y todos se escuchan. No todos. Pero quien tiene ganas. Nuestro programa Aire de Armenia. Bueno, señores y señores. Más que interesante. Todo lo que va sucediendo, siempre digo. Alrededor de la comunidad armenia. Armenia, la república de Armenia. Su gente, sus tradiciones. Y bueno, vamos a tratar de ir desandando este camino de una horita. Tan solo que tenemos para compartir Semanal Menchi. Bueno, a ver. Una noticia de estas raras, trágicas que han sucedido. A ver. Si bien es un chef internacional. ¿Por qué lo voy a traer a colación? Porque me pareció extraño. Porque hace poco tiempo estuvo en Armenia. Y en realidad en Nagorno Karabakh. Es el chef Anthony Bourdain. ¿Sí? Que se suicidó. Este. En escasas horas. Eh. Y estuvo hace poco justo en Nagorno Karabakh. Con Serge Tankian. El, por supuesto, cantante. Famosísimo. Eh. Cantante de System of the Down. Y estuvieron recorriendo. Quisieron un par de programas. Y bueno. Lo que leía que se suicidó. Este hombre maduro. No era tan grande. Cincuenta y pico de años. Pero que por supuesto. Lo que había hecho. Era. Llevar la cocina internacional. A lo que eran los set televisivos. Y recorría los diferentes países. No sé. Mismo África y todo. Y bueno. La última estadía. Había sido ahí en Nagorno Karabakh. Por eso me pareció extraño. Conocido de Serge Tankian. Por supuesto. También de Donato Di Santis. De Santis. Que está casado con una chica armenia. Por eso. Y vi una foto con él. Así que bueno. Condolencias a la familia. Igual tenía como una vida media ajetreada. Era como un rockero. De la cocina. El tipo. Era como muy adicto. A ciertas circunstancias. Digo. Se puede decir esto. Más allá que haya fascistido. Porque no es una falta de respeto. Digo. Está bien dado. Él en sus declaraciones. Cuando hizo. Le hicieron entrevistas. También decía. Adicto al crack. Y a la cocaína. Dice que durante el lapso de su vida. Se arrepintió mucho. De haber tratado. Muy mal. A la gente que estaba alrededor. Andás a ver si es un tema de culpa. De exceso. Pero un tipo con éxito. Digo. En una sociedad. Que valora mucho el éxito. ¿No? Que cuando llegas a tener un nombre importante. Después tomas estas decisiones. Parecen extrañas. ¿No? Por lo menos dicen que en Estados Unidos. Alrededor de 50.000 personas se suicidan al año. Extraña situación. Digo. Tal vez si es una dolencia así. Media. Media. O muy profunda. Y estos fantasmas aparecieron. Bueno. Andás a ver cómo se ha tomado. La decisión. Pero hay una frase. Que siempre destaco. También uno cuando va leyendo. Que esto del suicidio. Es una solución permanente. A cualquier problema transitorio que tenemos. Digo. Porque siempre. El ser humano. Pasa por dolencias. Duras. Profundas. Por circunstancias que. La verdad que no se lo esperan. No quiere. Tal vez no tenemos herramientas. Pero bueno. El tema es. Como que hay que generar una esperanza. Que después esto puede terminar. Esto puede cambiar. Uno si tiene algún problema personal. Tratar de esto. De superarlo. De solucionarlo. Pero bueno. No sé. Pequeña reflexión matinal. No sé. Si es para sábado de la mañana. ¿No? Usted estaba con otra onda. Pero bueno. Tal vez me parece que. No sé. Lo debía decir. Y lo dije. Bueno. Hay una cosita. De la cultura armenia. Por ejemplo. Para nuestra operadora. Que está atentamente escuchando. En Armenia se había encontrado el zapato más antiguo del mundo. Por ejemplo. Que era. Por supuesto. Un pedazo de cuero. Que recubría. El pie de la persona. Con unos hilos cruzando. Cual si fueran cordones. Ahora se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Fue hallado en las excavaciones de Arení. Data de 5.500 años. Y pudo conservarse. Gracias a las particulares condiciones climáticas del lugar. En octubre de 2010. También se halló en dichas excavaciones. Un trozo de pollera. Hecha con cañas. Que según los arqueólogos. Se remontaría al año 5.900. Por supuesto. Antes de Cristo. Tuve la oportunidad de ir allí. A las cavernas de Arení. Que la verdad. Es extraño. Y es como trasladarse en el tiempo. Porque son unas cavernas. A ver. Yo siempre lo digo. A ver. Es cerca de Norabank. De un templo de Norabank. Creo que. No sé quién puede conocer. O no. En realidad. Están las cuevas de Arení. Deben ser unos 5 o 10 kilómetros. Hay una carretera. Y después te metes como. Entre dos montañas. Para ir a Norabank. Pero antes. Antes en esa curva. A un costadito de la derecha. Un poco elevado. Están las cavernas. Que uno parece que se traslada en el tiempo. Porque entras. Y te perdés. Y aparte. El piso. No es tierra. Es como una arenilla. Muy extraña. Que uno no suele. No es arena de las playas. No es arena de las construcciones. Es mucho más finita. Y creo que todo ese microclima. Eso que se sostenga esto. Esta nota. Es de ahora. Hace un tiempico. Te parece interesante. Te lo tenía que contar. Te lo tenía que contar. Bueno. También durante esta semana. Se entregó el premio Aurora Prize. Sí. 2017. Y el ganador es el señor Tom Cadena. Tenemos algún tema musical. Usted vaya poniéndome el primer tema musical. Que vamos a hablar de Armenia. Ahí están. En idioma armenio. A ver. Lo tenemos ahí. Ahí está. Este es para mi amigo Cristian Axelian y Sebastián Kuchgarian. Que nos están escuchando. Me imagino en la mañana del sábado. 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 Así es, seguimos aquí en Aires de Armenia. Bueno, a ver, voy a contar esto que sucedió. Hypost es la empresa de correo de la República Armenia, que está gerenciada justamente también pertenece al grupo de Aeropuertos Argentina 2000, el grupo Ernequén, quien también se cruzó la semana pasada con la diputada Carrió. Sí hubo una chicana así, medio, Ernequén presentó una solicitada el día domingo, si mal no recuerdo en el diario, yo por lo horno no lo vi en el diario Perfil, y el domingo al mediodía hizo su descargo en su casa, en el programa de Mirta Le Grand, Carrió, donde la trata muy bien, va y dice lo que quiere. Mirta es la abuela de toda la Argentina, y Carrió creo que también, porque dice lo que se le canta, no tiene casi ningún filtro. Bueno, Chicana Vá, Chicana Vénez, se lo acusó como un empresario hostil hacia el gobierno, porque se había reunido con otros 40 empresarios, es una reunión pública, pero a Carrió no le gustó mucho, entonces dijo como, lo acusó de una cosa fea, extraña. A ver, los empresarios lo que tratan de generar es ingresos, me parece, hay que ver la actualidad, la coyuntura, cuánto permite o no que estos empresarios ganen dinero. Yo creo que no hay nadie inocente en esta pelea, cada uno defendiendo por supuesto sus posiciones, pero lo cierto es que, particularmente Arnequian, debo decir, es un benefactor, por lo menos para la comunidad armenia, para el país también, porque ha desarrollado no solo el correo, el aeropuerto, los viniedos, es un banco, genera laburo en Armenia, así que en mi posición y en mi forma de ver, es un benefactor. Pero ahora mismo para la Argentina también, ojo, hace actos de beneficencia que no siempre son muy reconocidos, al contrario, es más, no sé si recuerdan lo último que sucedió con respecto a las Malvinas, de la enorme cantidad de familiares, creo que eran 90 familiares que pudieron ir al cementerio de Darwin para volver a, de alguna forma, acercarse a sus seres queridos fallecidos en Malvinas. Bueno, todo el que puso en valor, de alguna forma, todo ese cementerio, y en realidad también el que bancó económicamente la ida de todos los pasajeros, fue Eduardo Arnequian, que él tampoco quiso estar presente ahí para no ser el protagonista de ese encuentro tan íntimo entre los familiares. Digo, yo cuento esto como para decir, los empresarios, por supuesto, buscan sus ganancias, pero también, en el caso de Arnequian, tiene todo un lado filantrópico que habría y hay que comentarlo. Pero bueno, esto fue a colación de realidad, que allí en Armenia, Hype Post, que es la empresa de correo, va a emitir un sello postal, un nuevo sello postal, con Tom Catena. ¿Quién es Tom Catena? ¿Quién recibió en 2017 el premio Aurora Prize? La estampilla contará con la imagen del doctor Tom Catena, un misionero católico de Amsterdam, Nueva York, que fue nombrado galardonado en el premio Aurora el 28 de mayo de 2017. Salvó miles de vidas al ser el único cirujano radicado de forma permanente en las montañas de Nuba, la región azotada por la guerra de Sudán, donde la ayuda humanitaria es restringida. El premio Aurora, otorgado por la iniciativa humanitaria Aurora, fue creado en representación de los sobrevivientes del genocidio armenio y como gratitud a sus salvadores. Digo, aquí este premio tiene una lógica muy particular, ¿no? Hay muchos casos, si bien nosotros siempre destacamos lo que el gobierno otomano hizo, esto del plan sistemático de eliminación de la población armenia y otras minorías, siempre se destaca que muchos armenios también se salvaron por los turcos, digamos, y no solo por turcos, sino por ciertas personas, pueden ser misioneros, había misioneros también allí en el imperio otomano que también salvaron. Bueno, esta es la lógica un poco del premio Aurora Prize que tiene esto, ¿no? De generar una lógica de gratitud hacia los salvadores. Bueno, las estampillas van a tener un valor simbólico de 350 trams, un poco menos que un dólar, y este dinero va a ser destinado, por supuesto, a estas campañas humanitarias. Aurora tiene la misión de transformar a Armenia en un centro humanitario internacional y fundir el concepto de gratitud en acción. La tradición de emitir un sello postal especial y compartirlo en todo el mundo es un elemento importante para la misión de Aurora. A ver, ¿qué dice Nubara Feiyanko, fundador de la Iniciativa Humanitaria Aurora? A través de estos esfuerzos ampliaremos la comunidad de colaboradores e invitaremos a todos a que se unan a este movimiento. La valentía y dedicación del doctor Tom Cateña tiene como su trabajo excepcional y vale la pena compartirlo con todos los que sea posible. Estamos convencidos de que el sello postal llevará este mensaje a todo el mundo. ¿Quién lo dijo? Juan Pablo Quechigiam, director general de High Post, Trust en Armenia. A ver, Juan Pablo Quechigiam es argentino, también, que ya está radicado en Armenia, no sé, hace 15, 16 años. Tuve la oportunidad de estar también con él en su momento, porque la verdad que uno cuando siempre trata de generar algún puente con Armenia, algún tipo de conexión justamente, de hacer alguna actividad, siempre ellos están presentes. Te digo la verdad, por eso rescato esto que tal vez mucho no se escucha, desde logística, desde que te ayudan a llegar a un lugar muy particular, por supuesto con sus móviles, con sus coches, y hasta, no sé, ayudarte con sus secretarias para conseguirte temas particulares o necesarios para solucionar ciertos temas que van pasando en Armenia, si tenés posibilidad o no. Y ellos siempre están, así que me parece más, más que interesante destacarlo. ¿Por qué? Porque son esas personas que tal vez silenciosamente van y hacen cosas y nosotros no lo recordamos. A mí siempre me parece que hay que hacer esto de valorar a la gente que ayuda y que labura y que te dé una mano, nada, nada. No sé si cambia el mundo, pero con esas pequeñas acciones. Bueno, lo que sigue el premio Aurora Price lo que hace es esto, es tratar de generar otro tipo de conciencia. Y, a ver, el armenio de la diáspora es como que tiene una actitud de reclamo. Y esto es un poco cambiar esa filosofía, es lo que yo entiendo. Bueno, señores y señores, vamos a ver, vamos al tercer tema musical. Vamos a escuchar a Nunei Esayan y a Meher. Ahí está. Una canción romántica. Escucha bien. La canción romántica. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estás escuchando Aires de Armenia. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Pasaba Nunei Esayan y Meher por aquí por el aire de Conexión Abierta. Bueno, a ver, el lunes, 11 a las 9.30, muy tempranito, muy tempranito, Patrimonio y Derechos Humanos, Taller para Jóvenes, donde en la Fundación Luisa Jair Avedian allí en Roque San Espeña, 570, segundo piso. A ver, los talleres para jóvenes propuestos por la UNESCO buscan promover el trabajo en Derechos Humanos a través del acercamiento a espacios patrimoniales vinculados con la memoria. De esta manera se realizará en la sede de la Fundación el Taller Genocidio y Derecho a la Verdad, que abordará a partir del caso armenio, por supuesto, y la última dictadura argentina, el concepto de Derecho a la Verdad, trazando paralelismos entre las vivencias del pueblo armenio y argentino en la búsqueda de verdad y justicia. El taller consiste en un recorrido histórico y una actividad práctica realizada en la sede con material audiovisual y documental justamente de la Fundación. Va a ser el primero en una serie de talleres el 11 de junio, este lunes, 9.30, así que si querés te metés allí en la página de la Fundación Luisa Aira Bedian, lo felicitamos por supuesto por su trabajo. Esta semana debo agradecer que también Federico Aitán Aira Bedian me mandó saludos por el Día del Periodista, estando en Washington, así que es una delicadeza, pero bueno, él tuvo justamente ese recuerdo, parece una tontera, pero para nosotros los periodistas es importante que los recuerden. No, no, tengo muchos saludos, la verdad tuve muchos saludos, estoy muy contento, estoy muy contento, no solo por los saludos, porque quiere decir entonces que algo, algo, algo uno hace, ¿no? Es un pequeño, esos mimos al alma que ayudan a continuar, señoras y señores. Estamos aquí en Aires de Armenia. Bueno, a ver, después tenemos parte política para seguir hablando, pero, 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 ya que estamos, vamos a completar y hablar de una disertación que va a tener lugar el martes, a ver, en Parekorsan, en la Unión General Armenia de Beneficencia. La disertación la ofrecerá el representante permanente de la República de Artsakh en Estados Unidos, el señor Robert Avetisian, acerca de la actualidad política y social allí en Artsakh. El encuentro con el funcionario, especialmente invitado por la Unión General Armenia de Beneficencia, tendrá lugar el martes 12 de junio a las 20.15 en el Salón Saakian, en Armenia 1322, quinto piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después al final se servirá un vinito de honor, así que seguro que hay algo rico, seguro que hay algo rico. Yo le dije, lunes lo que va a pasar en la Fundación, martes lo que va a pasar en Parekorsan y voy a buscar más información, pero lo cierto es que mañana la Catedral San Gregorio El Iluminador va a festejar sus 80 años, el 80 aniversario con un madag allí en la catedral. Justamente va a haber una misa que comienza creo a las 11 de la mañana y se va a extender. Después de la misa, por supuesto, va a ser este madag tan clásico, tan típico de la cultura armenia. No sé, va a haber un acto muy importante, van a ser como tres, cuatro horitas. También me convocaron allí, tengo que agradecerlos para ser parte de estos festejos. Pero, por supuesto, el almuerzo típico de madag, pero va a haber, van a estar los cuatro conjuntos de danza, va a haber música. Se espera alrededor de 500 personas. Hay mucha, mucha organización. Así que están todos invitados para mañana en Armenia 1359, el 80 aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador. No se oficiará misa en las iglesias San Jorge de Vicente López, Santa Cruz de Barac de Flores y Sub-Hagop de Valentín Alsina. Así que la actividad va a estar, por lo menos ecuménica, va a estar centrada allí en la Catedral San Gregorio El Iluminador. Posteriormente, nos vamos a juntar a compartir un almuerzo madag con un programa artístico y cultural en la Sala Siranush. Así nos lo invita el arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, aquí en Buenos Aires. Bueno, señoras y señores, 8.29 de la mañana de un día sábado 9 de junio de 2018. Vamos a una tanda, ¿le parece? Y a la vuelta vamos con muchos más Aires de Armenia. Tenemos temas musicales, bueno, de todo esto que hacemos nosotros llamado Aires de Armenia. Conexión abierta. Ocho años acompañando la evolución tecnológica. Llegando a vos las 24 horas a través de fibra óptica. Conexión abierta. Una nueva opción en radio. Nuestro formato multiplataforma nos permite transmitir con una alta fidelidad de audio y una excelente calidad de imagen digital. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires para el mundo. Lugares, actualidad cultural, música y personajes. Se darán cita todos los sábados, de 12 a 13, junto a Marcela Casabela y Carlos Urbani. La costumbre de volver. Una hora con acento argentino. Por Conexión abierta. Una nueva opción en radio. 24 horas por internet. Todos los contenidos. Todos los lugares. Sin límites. Conexión abierta. www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar tu radio. Amor, quedó hermoso el color de la pared. ¿Viste? Lo elegí con los chicos de la pinturería. Como siempre, si no fuese por los chicos de pinturería Janina. Obvio, si tienen re buenos precios. Me hicieron un súper descuento de clienta y pagué con tu tarjeta en seis cuotas sin interés. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar Dersa, sanitarios, cerámicos y porcelanatos. Todo lo necesario para tu proyecto o reforma. Dersa Sanitarios. Avenida Juan Bautista Alberdi, 2935. Teléfono 4611-5535. Lady Jane, lencería y corsetería. Lady Jane, marcando tendencia. Teléfono 4-574-2172. Podés ver nuestra colección en www.lady-jane.com.ar My sweet lady Jane, when I see you again. Calcotrans. Desarrollamos papeles termotransferibles para la industria textil, sublimación y plastisol. Teléfono 5197-7211-www.calcotrans.com.ar Calcotrans, una empresa que invierte en el país. Calcotransferibles para la industria textil, sublimar, 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 sublimar. Calcotransferibles para la industria textil, sublimar, 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 sublimar. Calcotransferibles para la industria textil, sublimar, 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 sublimar. Calcose con el teléfono de su profesor en esta Vadola en estaangledgem. ¡Gracias! 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 Decime, decime, si no, no te eleva este tema musical, ya vudú, interpretado por el gordo Arturo Kuyuyuyam, el gran gordo Arturo Kuyuyuyam y por supuesto esa banda, Norarax, que lo acompaña detrás y creo que también, a ver, fue un excelente combo para la comunidad armenia y para la armenidad toda, que durante los últimos años, no sé, 8, 9, 10 años, no sé cuánto me tendrá que decir Christian Axabrian, estuvieron con Arturo, quien era solista por supuesto y tenía diferentes bandas, pero esta combinación de Arturo Kuyuyuyam y Norarax hizo grandes cosas me parece, y dejó, por supuesto, CD, este CD muy particular, muy lindo, llamado Ya Vudú, con temas más que interesantes como, por ejemplo, Aria Medián Ayastán, quien fue escrita por Beto Axabrian, no sé más la canción de Mara Interpretada y tantas otras que, la verdad, valen la pena, me gusta que se haya dado esto, por supuesto que, cuando falleció el gordo Arturo Arturo fue un bajón para los chicos de Norarax, que tardaron, tardaron en reponerse eso, pero bueno, felicitarlos a ellos también, que están mediante la música y esas sonrisas y la alegría, siguen propulsando, difundiendo la cultura así que saludos a ellos, a Archie, a Beto, a Christian, ahora está Chipi cantando, que me falta, y a Tommy, por supuesto esto es el Añán, que tiene algunas cosas ricas, si querés comer ahí en el viejo bumbi, hacemos chivo para todos ya que estamos, quedamos bien con todo el mundo. Bueno, a ver, ya que estoy también haciendo algún tipo de Chivex, y hablando de Norarax, justamente, el sábado 23 de junio, a las 21 horas, allí en la República de Valentina del Sina, en el Colegio Jeremian, Sena, con la actuación del reconocido intérprete de canciones patrióticas armenias, Viken Dyschequenian, va a estar en el Colegio Jeremian, justamente, y atrás va a estar tocando Norarax. me imagino, 100 aniversario de la República de Armenia, canciones revolucionarias, y esta no va a faltar, me imagino, Kini Litz, pero esta en la voz de Karnik Sarkisian, va a estar con las cutting. ¡ vais a parar, tightens vent, guando! me imagino, tu solos, en la voz cup le vayas, me imagino, cant me imagino, cant comoZas. ¡Gracias! 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 Perfecto, perfecto. Kini Litz cuenta un poquito una historia muy particular de heroísmo contra uno de los agresores del pueblo armenio. A ver, bueno aquí el chino, Cristian Axelén nos dijo que fueron 15 años, 15 años. Claro, a nosotros nos pasó rápido porque fue puro placer, pero fueron 15 años los que estuvieron el gordo Arturo junto a Honorax. Así que, felicitaciones para ellos. Entonces el sábado 23 de junio, 21 horas en el colegio Jirimián. Van a estar ellos también tocando con el señor Viken Dyschequenian. Muy bien, canciones patrióticas me imagino. Al por mayor. A ver, 2 de fútbol, 2 de fútbol. A ver, partido de estrellas en Armenia durante el mundial. Ahora, dentro de poco nos drogamos todos un mes, salimos de la realidad. Prendemos la tele y solo miramos fútbol y quedamos atontados. No sé las chicas, no quiero ser machista, pero más o menos. En el mundial a todos captan, se sientan, hacen preguntas como que no sacan a los hombres porque no entienden. No entienden, por ejemplo, que es el córneros, esas cosas. Pero, claro, ellas lo miran por las piernas fuertes esas. La tele, lo miran a los jugadores por las patas que tiene, esos músculos, las remeras ceñidas así al cuerpo, no gordito como nosotros. Pero bueno, todo vale para ver el mundial. Pero bueno, ¿qué va a pasar durante el mundial en Armenia? A ver, lo tienen a Gabriel Batistuta, Hernán Crespo también. Rivaldo, jugadorazo. Cafu, Dida, arquero. Iván Zamorano, el chileno. Iván Córdoba, el colombiano. Roberto Carlos, que es jugadorazo también, el 3 de la selección de Brasil. Serginio, Paolo Maldini, histórico, jugador del Milan y por supuesto de la selección italiana. Y Giori Giorcaev, Giorcaev es francés pero de origen armenio, tiene. Ryan Giggs y Demetrio Albertini y Christo Stoikov, ¿se acuerdan del búlgaro? No sé, cómo no me voy a acordar que también jugué en el Barcelona. Son algunas de las figuras que jugarán un amistoso entre leyendas de Latinoamérica versus leyendas de Europa. ¿Cuándo va a ser esto? En Yerevan, en la capital de Armenia, el 8 de julio. Buen partido. Me tiene, voy a conseguir algún sponsor para ir a ver ese partido. Si tengo un sponsor ya estaría en Moscú. A ver, otra, otra de deporte ya que estamos hablando de esto. Botines, bueno esto parece un chivo pero no me pagan, no me pagan eh. Adidas Predador de Armenia. Adidas ha lanzado los botines Arm Ars. Modelo exclusivo del capitán de la selección de Armenia, Henrik Mejitarian. Buenísimo. Jugador del Arsenal de Inglaterra. Nos inspiramos en su carácter único. Es muy humilde y positivo, señalaron desde la firma al presentar el calzado. Los botines tienen de un lado los colores de la bandera y el escudo nacional de Armenia. Y del otro costado el logo y los colores del club Arsenal. Están muy buenos. Y son estos botines como que agarran el tobillo. Viste que estos pibes ahora cancheritos. Bueno agarran el tobillo. Los colores de la tricolor. Rojo, azul, naranja. Con el escudo de un color. Por supuesto haciendo homenaje al capitán de la selección de Armenia, Henrik Mejitarian. Y no me puse polémico hoy porque la estoy dejando para lo último. Vamos al tema 10. ¿Le parece Tere? Vamos a escuchar. Le voy a mandar saludos a Ricardo Papazian que siempre demanda información. ¿Hay 9? Bueno, pero está catalogado con el 10. ¿1-0 no? Porque yo le pongo unos numeritos delante en cada. Con Tere nos producimos al aire. Somos así. Yacar. Muy bien. Me gusta. Ella me dice Yacar. Usted no la está escuchando. ¿Qué es Yacar? Es azúcar. Es dulce. ¿Sí? Y por supuesto referido a las mujeres. Los armenios somos un poquito de esa forma. Y por supuesto el Yacar de Tere es un mujer. Yacar. Sí. Yacar. T Screen. Más información. Usted tiene que hablar de invitación. No. Música 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 Bueno, ahí está Tere Mármol operándonos, poniéndonos en el aire y quédense, quédense porque hay un programa con muy buena onda, están los muchachos así en producción. Música 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 Música